El día de ayer cumplimos una misión de combate ordenada por la superioridad contra blancos navales ingleses en el canal de San Carlos en las Islas Malvinas. En esto que lo voy a cometer, vamos tres de aviación de marina, el blanco es la ardez, mi cancha resuma adrenalina, no hay riesgo que lo acobarde. Filipe adelante, emboca su bomba y yo también la perforo, a esa fragata que como una tromba ataca tercero el loro. Faena cumplida y arde el arde, mas ya están encima los jarrieros, le dieron al loro que Dios lo resguarde, al mango que a todos nos barren. Me acribillaron y pierdo nivel, pero salvaré a mi cancha. Lo llevo a la base o muero con él, no tengo de infiel ni la hilacha. Mas este que hace, se eyecta el ingrato y quiere salvarse él solo. Pues se lo ha buscado, traidor insensato, yo lo circunvoló y lo inmoló. Le erré por un pelo, por un alfiler, mejor porque igual quiero alcachar. Y mientras voy rumbo, al atardecer, que él huele así a su muchacha. Pero esto es el colmo, me tiran los nuestros, ni cachavos, ni te afligís. En vez de hacerme este pase siniestro, hubieras seguido en París.